En que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver Pero habrá que empujarla para que pueda ser Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad Y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad Muchas gracias